Yo creo que mi apodo nos surgió de cierto como complejo en mi propia persona, como cierto enojo hacia mi propia persona. Yo considero que yo vengo de una familia bien. O sea, por ejemplo, crecí con mi padre, crecí con mi madre. Mis papás en la adolescencia, cuando yo era adolescente, se divorciaron y como que eso sí me afectó la psique. Pero fuera de eso, o sea, mis papás son personas de bien. Son personas trabajadoras, honradas, honestas. Y no sé, me siento muy orgulloso de ellos, pero a mí siempre me gustó la calle, el desmadre, los putazos, ¿no? Juntarme con la gente mayor, juntarme donde había, como le dicen, aquelarre, ¿no? Donde había desmadre. Entonces, como que cuando ya me metí ya más en forma a lo que es el graffiti y así, todo esto, pues me di cuenta que, o sea, que mi actitud como persona, como ser humano, siempre era muy conflictiva. Entonces, de ahí viene mi apodo, viene de ser un mal hijo. Viene de ser un mal hijo.